La Orquesta de Cámara de la UCLA fue fundada el 30 de agosto de 1966 por iniciativa del doctor Lorenzo Antonio Vivas, rector del entonces Centro Experimental de Estudios Superiores, sedes. Su fundador y primer director fue el profesor Omar Vásquez. Su objetivo fundamental es difundir el repertorio musical universal mediante la realización de conciertos ofrecidos a la comunidad universitaria y al público en general. Con 46 años de ininterrumpida labor pedagógico artístico musical, cuenta con una planta de músicos formados en el estado Lara y ciudades vecinas. Posteriormente estuvo en la dirección Carlos Mendoza desde el año 1972 hasta 1992, Edesio Garrido desde 1992 al 2009, Omar Vásquez como director invitado desde marzo hasta julio del 2009 y desde enero de 2011 es dirigida por Antonio Jiménez Freites, quien resultó ganador en el concurso de oposición desarrollado por la UCLA para dicho cargo. Su director, Antonio Jiménez Freites, es licenciado en música, mención composición en el Instituto Universitario de Estudios Musicales de Caracas, posgrado en dirección de orquesta en el Conservatorio Nacional de la Región de Reims, Francia, primer premio. Especialización en composición de música para cine en la Escuela Normal de Música de París, posgrado en composición musical y tecnologías contemporáneas en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España. Asistió durante dos años a los seminarios sobre electroacústica en el GRM de Radio Francia. Fue director musical de la Banda de Conciertos del Estado Lara durante 10 años. Su música se ha tocado en festivales en Venezuela, Francia, Colombia, Brasil y España. Los integrantes de la Orquesta de Cámara de la UCLA son, Concertino, Liubalena González, Violines 1, Guillermo Blasco y Excel Alvarado, Violines 2, Daniel Carrillo, Santiago Adames y Rafael Ceballos, Violas, Gilberto Galíndez, Samuel Parra, Ricardo Bujanda, Violonchellos, Mari Carmen Silva y Catiusca Yustis, Contrabajos, Francisco González y Darwin Pérez. El repertorio que nos regala esta noche la Orquesta de Cámara de la UCLA son las siguientes piezas. Lo que tú sentirás de Rafael Miguel López y arreglo de Antonio Jiménez. Suplicante de Rafael Miguel López y arreglo de Antonio Jiménez. Voz del alma de Napoleón Lucena y arreglo de Antonio Jiménez. María Elena de Napoleón Lucena y arreglo de Antonio Jiménez. ¡Jabrás,ективno! ¡Temina,éri다! cem! ¡See! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!